Ábrete las puertas del éxito con Pepsi. Entra a pepsimundo.com.p y conviértete en la nueva estrella del reggaetón. Hola, mi nombre es Karina. Antes que nada quiero anunciarles que esta semana hemos llegado a las 10 millones de vistas en YouTube. ¡10 millones! Todo esto gracias a ti, a nuestros asesinos televidentes, a los que alguna vez nos vieron, a los que nos encontraron por casualidad, a todos. Esto es algo que nos ha costado muchísimo esfuerzo, entrega y dedicación, pero en nombre de todo el equipo de Telúrica queremos darles las gracias. Ahora sí, vayamos a lo nuestro. Los muchachos de Apple se han puesto en las pilas y ahora quieren incursionar al mundo de los videojuegos, tal como lo leímos en la abadía digital. Resulta que Apple ya registró su marca en este rubro y viene a competir con la Xbox de Microsoft, con la Sony Playstation 3 y con Nintendo Wii. Apple ya había sacado videojuegos para iPod y parece que por ahí les quedó el gustito. La gran pregunta es, ¿podrá Apple desplazar esos tres grandes? O bueno, siendo menos pretenciosos, ¿podrán sobrevivir estas cuatro consolas de videojuego del mercado? ¡Estemos preparados! Si eres un niño, se te abren todas las puertas, hasta lo de los bancos. En haberlo hemos leído acerca de un niño de cinco años que se percató que la puerta de un banco había quedado abierta. Resulta que su papá había ido a retirar dinero del cajero automático. En ese momento el niño se perdió porque como había visto la puerta del banco abierta, no se le ocurrió mejor idea que meterse. Su padre declaró después, mi hijo Olivier desapareció y cuando lo volví a ver me dijo que había entrado al banco porque la puerta quedó abierta. No sabemos si le van a dar un premio al niño, pero lo que sí es cierto es que en el banco la cabeza de alguien va a rodar. Policías con gorras y gafas de sol vigilan la única playa nudista de Río de Janeiro. Esto lo leímos en 20minutos.es. Estos corpulentos vigilantes cuidan la seguridad y velan por el respeto de las buenas costumbres en esta playa llamada Abrico. Y como la regla lo manda, no solo en los heladeros tienen que estar sin ropa, sino estos vigilantes también, desnudos como Diosito los trajo al mundo. Calatos. Cuidan por ejemplo cosas como de que nadie esté viendo entre la vegetación a las chicas. Y mucho menos de que alguien se quede viendo a otra persona durante mucho tiempo. Porque es un toque sospechoso, ¿no? ¿Quieres convertirte en la nueva estrella del reggaetón? Pues ábrete las puertas del éxito con Pepsi. Entra a pepsimundo.com.p y cuelga tu video demostrando tu talento para el reggaetón. Miles elegirán el mejor video y el ganador se podrá llevar 30.000 soles en efectivo, además de grabar su propia canción en estudio. Ah, para los que votan, también hay premio. Entre todos ellos se sorteará un iPod cada hora. Solo ingresa el código de tus chapas y tapas a pepsimundo.com.p, vota por tu video favorito y gana. Así de fácil. A más votos, más oportunidades. Ábrete las puertas del éxito con Pepsi. Queremos saludar a El Potro TV. El Potro es un entusiasta de las 4x4 y en México es el principal impulsor de este deporte de aventura. Tiene un programa muy visto a nivel internacional. Y amigos de Telúrica, ustedes que nos ven en Sudamérica a través de telúrica.com, les queremos mandar este video de lo que son las dunas de altar en México, ¿no? Hoy por hoy, las dunas más altas en Latinoamérica en una travesía 4x4. ¡Suscríbete al canal! El Potro TV también es usuario del canal de Deportes de Telúrica, en donde podrás ver videos con espectaculares momentos de la acción 4x4. Ahora yo me voy a celebrar las 10 millones de vistas como se debe. Ustedes, mientras tanto, pueden seguir revisando los videos en nuestros canales. Y no se olviden, sigan blogueando. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!